De visita en Colombia, la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, en conjunto con el mandatario del país andino, acordaron extender su alianza, misma que calificaron como la primera alianza ambiciosa en el mundo sobre bosques en el marco del Acuerdo de París. Tenemos también con el gobierno de Noruega, que lo lanzamos ayer, los ministros que están aquí, ministros de Medio Ambiente de Noruega y de Colombia, la gran alianza contra la deforestación. Durante su intervención, la primera ministra de Noruega felicitó al presidente Juan Manuel Santos, por lo que su gobierno ha hecho para proteger el clima y los bosques. Asimismo, confió en que esta alianza establecerá el más alto estándar en materia de cooperación internacional sobre el clima. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.